Y es el momento de hacer una mención especial y agradecer a nuestros amigos de la carcocha, planchado y pintura que los encuentran en el Girón Castro Virreina 375 en mi barrio Breña. Pues ellos van a dejar tu auto, tu vehículo espectacular. Si por ahí te chocaron una puerta, la parte delantera, necesitas que le den un baño de pintura a los aros de tu auto también, bueno, ahí lo puedes realizar. Así que búscalos, síguelos en todas sus redes sociales como La Carcocha, Planchado y Pintura. Ahora sí, vamos a un corte comercial y continuamos con más de Atrévete a Soñar, Emprendedor.